Nos encontramos aquí en las playas de Montañita, donde aparentemente sucederá un hecho sin precedentes. Papá Noel, sí señores, Papá Noel está aquí en nuestras playas. Nosotros como siempre tendremos la exclusiva. Al parecer, gracias a la tarjeta de regalo de Zumbawa, Papá Noel tiene mucho tiempo libre y ha decidido tomarse unas vacaciones. Nada más y nada menos que en nuestro país, el Ecuador. Vamos a ver si lo encontramos y nos da unas declaraciones. Saludos a Papá Noel que está al fondo. Estamos navideños. Papá Noel está en zona de competencia. ¿Se viene Papá Noel? ¿No lo haga? Seguimos a Papá Noel. Tiene una multa, Papá Noel. Miren a Papá Noel en el coin, trayendo la Navidad. Bueno, ya estamos aquí con Papá Noel. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Hola Papá Noel, cuéntanos cómo así estás en Ecuador y aquí justamente en Montañita. Oh, 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 oh. Hola guapa. Vine a surfear, que es una de las cosas que me faltaba por hacer y me gusta mucho. Por eso vine a Ecuador. Oh, oh, oh. No le digan a nadie. Pero Papá Noel es ecuatoriano. Oh, 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 oh. Bueno, Papá Noel, ¿y los regalos? Oh, oh, oh. Eso ya no es un problema. Por eso estoy de vacaciones. Gracias a la tarjeta regalo de Zumbagua, ya no tengo tanto trabajo. Gracias a Zumbagua por inventar la tarjeta regalo. Ahora es mucho más fácil ser Papá Noel. ¡Oh, oh, oh, oh! Este ha sido el paso de Papá Noel por las hermosas playas de Montañita. Si quieres saber más sobre su visita, hazte fan de Zumbagua en Facebook y entérate de todas las novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!